¿Qué onda raza? ¡Bienvenidos a un episodio de más de GTA San Andreas! ¡La edición definitiva! Aquí seguimos raza, seguimos dándole, ahora ya estamos en San Fierro. Ya estamos en los San Fierros, claro que sí, como de que no, vamos a darle con CJ. Y bueno, ya como que dejamos el pueblo atrás, ¿saben? Ya estamos en esa etapa en la que dejamos el pueblito atrás, los pueblos de los Santos y San Fierro. Bueno, pues ahora es tiempo de enfocarnos a nuestra nueva vida aquí en San Fierro, ¿verdad? Y para eso vamos a ir obviamente a hacer las 50 fotografías. ¡Así es mi CJ! Y vamos a hacer las 50 fotografías. Foto para usted señor, está bien guapo, cómo no, cómo no. Así que, primero que nada me quiero cambiar de ropa banda, creo que eso es lo de... ¡Ay! Esa madre no se detiene, no me acordaba. Esa madre no se detiene. Creo que lo primordial aquí es cambiarnos de ropa. Lamentablemente aquí en San Fierro no tengo un piso franco, por así decirlo, para cambiarnos de ropa. Y no quiero comprar ninguna casa todavía, entonces creo que... Creo que la única raza sería irnos a la tienda Vinco y a la Suburban a comprar todo de nuevo. ¡Ay! Es que el CJ tiene... ¿Hola? Ahí está. El CJ tiene dinero, Ferquiote. ¿Puede hacer todo eso? No, no tiene dinero, CJ. No, 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 no. Así que vamos para acá. En corto, no. Mapa, no. Aquí no. Ahí mero. ¡Ay! Vamos para acá a ver qué ropa podemos comprar y a ver qué se arma, ¿no? A ver qué onda. Ahí robamos un carrito. Para cambiarnos la ropa, les digo, para estar a gusto. Déjenme subirle un poco al juego. Siento que el juego está muy... Muy abajo, raza. Vamos a subirlo. Ahí mero. Espero que escuche todo bien ahí. ¿Se escucha bien? ¡Hola, hola, perro! ¿Escucha bien, no? Creo que se escucha todo chido. Creo que sí. Según yo, sí escucha todo chido. Ok, vamos a darle, banda. Vamos a cambiarnos de ropa con el CJ. Carl Johnson. Y a ver cómo nos va. Vamos a tenerlo bien vestidito. Algo... Pues algo estilo San Fierro que la verdad... Ya hemos tenido al CJ estilo Los Santos, ¿no? Así medio deportista, medio chido. Ya tuvimos al CJ estilo Campirano. Estilo ahí en Los Pueblitos. Ya también lo tuvimos. Pero ahora, ¿cómo sería un CJ, banda? Acaba platicando chido. ¿Cómo sería un CJ estilo San Fierro? Así que vamos a tratar de hacer milagros para vestir a CJ. Al estilo San Fierro. Creo que en Zip podemos encontrar alguna ropa adecuada. Vamos a ver qué onda. Yo creo que en Zip sí podemos encontrar ropa adecuada, la verdad. Vamos a ver. That's the changing room, sir. That's the changing room, sir. Sir. Oiga, sir. ¿Qué está haciendo, sir? Cálmese con su ser, hombre. Calmada con el ser. A ver. Torso. A ver la camisa de rayas cómo está. O sea, vamos a tardar mucho en este episodio, banda. Lo siento, pero... Fíjate, siento que esta camisa de rayas sí da el toque a San Fierro, pero no lo suficiente. Entonces, no, no, no. Pa' atrás, pa' atrás, pa' otros, pa' otros, sí. Pa' otros, pa' otros, pa' otros. A ver. Camisa amarilla, camisa gris, camisa escocesa, Zip crema, Zip gris, chamarra de mezclilla. Esta chamarra de mezclilla es la que usan los balas, ¿verdad? Ah, no. Fíjate que esa chamarra de mezclilla sí me agrada. Pero igual siento que es más campirana, ¿eh? Siento que es más como para el campo. Igual esa la podría usar en las aventuras, ¿no creen? En el desierto de las aventuras. Me agarra esa chamarra para el desierto de las aventuras, la verdad, sí me agrada. A ver. Camisa azul cielo. Vamos a ver esa cómo es. Creo que son los únicos... Fíjate que esa camisita me agrada. Pero a la vez siento que no es CJ, ¿saben? Siento que está muy... No, no. Siento que no es CJ. Camisa azuladera, camisa café. A ver esa café cómo se ve. Lo siento, banda. Vamos a tardar mucho aquí. Sorry. Sorry. No, definitivamente no. No te queda, papu. No te queda, no te queda. No, 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 no. Lo siento, banda. Sí soy indeciso con la ropa. Igual le ponemos la zip gris o la crema. A ver, ¿la crema cómo es? La zip crema creo que quedaría chido para... Yo creo que esa zip crema... No, ¿saben qué? La zip gris. Siento que la zip gris da más el toque a San Fierro, banda. Sin pedos. La zip gris. Así es. Vamos a poner la zip gris. Aquí está. La zip... Está barata, aparte. 35 dolarucos. No está muy cara. Esa siento que sí le da el toque. Venga. Me llevo esa zip gris, por favor. Si no es mucha molestia, oiga. Gracias. Muy amable. Muy amable, muy amable, señorita. La quiero mucho. Ok. Piernas. Unos khakis. Unas bermudas. A ver, ¿cómo se vería con Charles CJ? No sé, banda. No, ¿verdad? ¿Cómo que no costea tan poco? ¿Cómo que si no costea tanto? Igual unos khakis. A ver, ¿azules cómo se ven? Así ando, raza. Lo siento. Adelante en el episodio. No. Siento que le quedaría bien unos vaqueros. Al CJ. Siento que a los vaqueros les quedaría bien, la verdad. Siento yo que sí. Sí, porque... Voy a ver estos de color contrario al blanco. No, fíjate que no. Ni música está ahí en el lugar, ni nada. No, pues el copyright, obviamente. No, ¿sabes qué? Vamos a ir a un vinco. Vamos a ir a un vinco. Zapatos, deportivos grises. A ver, ¿los grises cómo son? No, va también feos. Creo que lo único chido aquí de Zip son este... Pues la playera esa. No, no hay nada chido, la verdad. No. No, 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 no. Cadenas. Cadena de oro. A ver, la de oro. ¡A la madre! No, no, no. Tira león. Está exageradísima. Hasta está bugueada. No, no, no. Tira león, CJ. Tira león. No, no, no. Por favor, no. No me hagan esto. A ver, esa de... ¡A la madre! No, manche. No, no, CJ. No. Acuérdate que estás en contra de eso. Aparte, estás enojado con Big Smoke por esa madre, güey. ¿Qué hipócritas serías? No, no, no. Relojes. Tip azul. Tip de oro. ¡Ay, perro! Un tip de oro. A ver. Ándale. Ya el tip de oro se ve chidito, ¿eh? Sí se ve chidito. Ese sí lo voy a comprar. Fíjate. ¡Thank you, sir! ¡Thank you, sir! A ver, lentes oscuros. A ver, ¿qué tal se ven? Había unos lentes chidos en el ProLabs, pero creo que aquí en San Fierro no hay ProLabs, ¿eh? Sombreros. A ver, gorra. ¿Atrás? ¿Qué tal se ve la gorra? No, es que esa gorra está bien gacha, güey. Es gorra color... Color café. Color diarrea, ¿eh? Una gorra color diarrea. Creo que nada más está de ese color. ¿Debo decir ese color? Pues no, pues nada más la playera compramos. Mandamos a Vinco. La playera y el reloj le compré, señorita. No, no está muy para el perro su tienda. Oiga, me voy. Me voy. Gracias a Dios. A ver. Vamos, let's go. Creo que es la única ropa de tienda abierta. Aquí las... Pues ahora sí que las zip. El otro también no se abre. Vamos a Vinco por acá. Aquí hay un Vinco. Y Suburban. Creo que... Creo que en Suburban hay cosas chidas como quiera, ¿eh? Y sirve que en Suburban también, racita, vamos a buscar... Bueno, al lado hay una tienda de tatuajes también. Para meternos unos tatuajes al estilo San Fierro. Porque sí vamos a estar un buen rato en San Fierro, banda, ¿eh? Si no es que ya estamos aquí un buen rato en San Fierro, la neta. En el San Fierro. A ver. ¿Dónde está el Vinco? Acá está. ¿A dónde vas, mi silla? Y que el Vinco está por acá. Venga, che. Vamos para el Vinco. Aquí me lo... Hay que tener al CJ presentable para las misiones, raza. Ustedes lo saben. El CJ tiene que estar al 100. Lo siento. Mira, aquí está Vinco. ¿Se le encuentro algo chido? Creo que en el Suburban hay tenis tipo Converse, ¿eh? Creo. Vamos a ver. How you visited, sir. Ojalá si fueran en todos los negocios amables, ¿verdad? Hijos de su Mauser. A ver. Piernas. Boxer de corazón. Camuflaje de bosque urbano. Pantalón gris. Jeans azules. Spans Sports. A ver, esos Spans Sports creo que son azules, ¿no? Fíjate que me gustan. Pero a la vez siento que no están chidos. Me gustan, güey. La verdad están chiditos. Pero creo que sí me voy a poner unos jeans. Pans verdes. Me voy a poner los jeans. Los vaqueros normales. Los jeans azules, mira. Estos. Vamos a ver qué tal están. Sí, se me hace que voy a usar esos, banda. Unos jeans azules normalitos. Ajá. Esos meros, mi CJ. Oye, sí. Estás subiendo de peso, ¿eh? Estás viendo que está un poquito gordito, banda. Hay que ir al gimnasio también. Zapatos, sandalias, chanclas, botas de vaqueras, de bote de básquet, deportivos. Digo que unos azules, ¿no? Fíjate que en Suburban están los Converse. Voy a comprar unos Converse ahí, banda. En Suburban están los Converse, sin pedos. Ajá. En el Suburban están los Converse, ¿sí? Cadenas, placas de África, ¿no? Relojes. Ya compré un reloj. Lentes oscuros. A ver. Antifaz, parche. Imagínate un parche. Si hay con el parche, no manches. Sombreros. Creo que aquí sí hay gorras chidas. A ver. Gorra de camionero. Sombrero vaquero. No, aquí no están. Vamos a Suburban, banda. Bueno, mínimo aquí compramos el pantalón, ¿no? Ya es un poquito más adecuado. ¿Por qué no vas a tu casa, Fer? ¿Qué te dejas de mamar? Bueno, es que las casas las quiero comprar todas de un montón. Bueno, de un madrazo, más bien. Las quiero comprar. Qué bugazo el de enfrente, ¿ya vieron? Las quiero comprar todas en un solo directo, banda. O sea, de ir por todo San Andreas comprando las casas y los negocios. Para que no haya pierde, ¿saben? Así mero caguamero. Pero bueno, vamos acá al Suburban. A ver cómo nos va en el Suburban, raza. En el Sub... El Amunation lo vamos a hacer ya. Cuando desbloqueemos las aventuras también, banda. Porque lo estábamos haciendo poco a poco. Y no, manche. No está todo desbloqueado. Entonces vamos a esperarnos un poquito para la Amunation. Mientras vamos para acá. Luego para acá. Señores, cuidado. Cuidado. Quítese, oiga. Ya tenemos ahí el repartidor de San Viero. Desbloqueado, creo que sí. Buenas, buenas. Buenas, buenas. Aquí a la derecha. Y aquí está el negocio de Suburban. Aquí está. Ese que estaba buscando, banda. El de Suburban. Este mero. Este mero, este mero. Ok. Come in, come in. Come in, come in. Ay, gracias. Qué amable es, señorita. Yo la quiero mucho. A ver. Ok. Piernas. Ya vimos que no. Torso. Igual. Hay una... Puede haber una que nos guste aquí más que la de sí, ¿ve? Chaleco y camisa. Camisa verde cerrada. Camisa negra. Este es el rockstar. No, está bien. Zapatos. Aquí está, mira. Yo creo que los... Madres, güey. Se me hace que los... Madres. De bota blanco. De bota correa. Pensé que aquí iban a estar los azules, pero no. No están aquí. Bueno, vamos a poner esos. Chingados. Y es que los azules se quedan con madre, pero... O los otros, a ver. Ay, ando bien. Ando como señor acá. No, esos. Sí, esos. Esos convers están chidos. Sí. Esos convers están buenos. Venga, Che. Esos meros. Sí, sí. Está mamado, pero se ve un poquito hinchadito la cara como el fair cute. No. ¿Para qué te sales, papu? No, no, no. Aquí mero, ahí mero. Ahí estás bien, ahí estás bien. Ahí mero. A ver. Cadenas de plata. Cadena Los Santos. Relojes. Ok. Lentes. A ver, los micas azules, ¿cómo son? Madre, pero si son azules exagerados, ¿eh? Azules exagerados. No, está bien, está bien. Está bien raro si hay del cuello, ¿eh? Ver piernas, cadenas, relojes. No, pues nada más quedan sombreros. Aquí está la gorra azul. Ahora sí. Gorra azul atrás. Ándale. Ahí quiero. Ándale, mi CJ. Ándale, apá. Sí, mero. Gracias, señor. Ándale. Ya, él sí debe ser un poquito más decente, banda, la verdad. La verdad, sería un poquito más decente, la neta. A ver, micas rojas, ¿cómo se ven? Uy, perro. Es que en Pro Labs están unos lentes chidos, banda. En Pro Labs están unos lentes chidos. Aquí no están tan, tan chidos, la verdad. Tan chidos no están, raza. Vámonos. Let's go. Ay, quiero. CJ anda con todo, banda. Anda con todo, CJ. Vamos al gimnasio, raza. Vamos al gimnasio porque CJ se anda. Anda. Ah, aquí están los de tatuajes. ¡Mete, mete, mete! Se subió. Aquí están los tatuajes de una vez para que luzca chido en las cinemáticas, en los clips, banda. O sea, este episodio sí es de relleno total. Este episodio sí es de relleno, raza. A ver. Ah, este no me gusta. Antebrazo izquierdo. Este sí, mira. Mete la rosa. Quiero. Ándale. Muy bien. Gracias. Brazo derecho. Azteca o payaso. Vio que el azteca, ¿no? Va que luzca chido. Dale. Ahí tapa. Gracias. Antebrazo derecho. Cruz o cruz. Esta cruz. Sí, porque soy bien religioso. Tú dale la cruz, hombre. Tú dale. Ah, espalda. ¿Qué tenemos en la espalda? San Andrea. San Fierro. No, déjame la metralleta, ¿no? O bueno, el de San Andrea está chido, fíjate. Andrea. Ahí está. Sí, el de San Andrea está chido. Pectoral izquierdo. ¿Qué tenemos? Tenemos el de los santos. Un arma o rasta. No, déjame el de los santos. Pectoral derecho, ¿qué tenemos? No, déjame la bala. Vientre, ¿qué tenemos en el vientre? Cárcel o el don de Dios. O el de Grove Street. No, déjame el de Grove Street. También el de Grove Street. Y espalda baja. ¿Qué tenemos en la espalda baja? Un pájaro maya o un rostro maya. No, está bien feo. O sea, sí está bien, compadre. Con eso ya. Esos meros. En la aventura sí hay unos machiditos, ¿eh? En la aventura sí hay machiditos. La neta. Okidoki, papu. Ahí creo. Vale. Ahora sí, vamos a... Rápidamente, que tenemos pendientes. Iba a hacer algo. Pero no me acuerdo qué fregados iba a hacer. Bueno, olvídelo. Empezamos con las fotos, ¿vale? Vamos con la foto número uno en este episodio de GTA San Andreas. Vamos a acabar rápido esto. Ya me sé más o menos dónde están todas las fotos. Y la número uno se encuentra allá en el puente. Aunque me gustaría una moto. Mira, aquí hay un güey con una moto, creo. Ah, mira, hay una moto aquí solita. Qué buena suerte. A ver si nos activa una misión secundaria. Creo que no. Muy bien. GG. Vamos en moto, raza, para ir más rápido. Bueno, este clima llovioso que está con madre. Oficial, no mancha oficial. Fue sin querer queriendo. Fue sin querer queriendo. Y ganó Manchester. Vámonos, let's go. Let's go, let's go, chiquitos. Vamos con las fotos. Vamos por las fotos. Las fotos oficiales para... A la madre. Para completar el 50% del juego. Vamos por las fotos. Venga, mis TJ. Que en San Fierro como quiera hay chingo de misiones secundarias. Secundarias, banda. No crean, eh. Si hay bastantitas, la verdad. Así que si vamos a... Si vamos a batallar un poquito en conseguir, pues, todas o... Algunas. Vamos, vamos, papu. Vamos, papu. Y ahorita tengo que ir con la Denise. Allá a los santos. Para seguirle con el 100%. Porque no puede ser que no... Le esté siguiendo con la Denise. A ver. Según yo, raza, aquí debe haber una fotografía. Vamos a pararnos. Vamos a sacar la foto. No me acuerdo en qué parte. Creo aquí. Ahí está. Fotografías 1 de 50. Vamos al número 2. Que la número 2, banda. La fotografía número 2 se encuentra en este barco. Aquí, mero. Aquí en este barco se encuentra la fotografía número 2. Y creo que le podemos sacar foto desde aquí. Así que vamos a ver. Sacamos la cámara. Metemos zoom. Y creo que es aquí. Ahí está. Fotografía 2 de 50. Vale. La número 3, señor Aguilera. ¿Dónde está? La número 3 se encuentra en este muelle de acá. Son 50 fotos, por cierto, eh. Aquí, mero. Vamos para allá. Eso, mi CJ. Andas bien pro player. Vámonos, let's go. Fuga. Fuga que fuga. Fuga que fuga. Ahí vamos, mi CJ Carl Johnson. Vamos a darle con... Vamos con el muro, papu. Que aquí la frontera está cerrada. Y quién sabe por qué la cerraron. Nadie sabe por qué la cerraron, hombre. Métele. 50 fotos. Las completamos en este directo, yo creo. En este gameplay. Si es que nos va bien, eh. Si no, pues no pasa nada. En el siguiente las completamos. Pero sí son 50 fotos. Y vamos a ver qué recompensa nos dan. Por completar las 50 fotos de GTA. Uy, qué bueno que no me caí. De GTA San Andreas. Vamos, señores. Ah, quería el gimnasio también. Pero bueno, acabando el directo vamos al gimnasio. Cómo no. Cómo no, cómo no. Aquí mero. A ver. La foto número 3 se encuentra, si no me equivoco. Ahí. 3 de 50. Vamos al número 4. El número 4 está aquí, banda. Luego, luego. No hay pierde. Ahí mero. Al inicio de ese muelle, creo. Ahí pueden encontrar la foto número 4, si no me equivoco. Ahí mira, donde dice pier 69. Ahí se encuentra la foto número 4. Íralo. Ahí está. La número 5 se encuentra justo al lado. Aquí mero. En esta parte. Ahí está la número 5. Arriba de unas piedras. Ahí la pueden ver. Aquí está aquí mero. Estacionamos. Y ahí está la foto número 5. Vale. La número 6 ya empezamos feo, eh. Ya empezamos gacho con la número 6. La número 6, banda, si mi hermosa memoria no me falla, está aquí. Ahí. Pónganle pausa al video o así. Aquí está la número 6. Vamos para allá. Vamos para allá. Enfriega, por favor, mi CJ. Para completar estas 50 fotografías, hombre. Que hacen falta. Hacen falta. Hacen falta. Ahí vamos. Ahí vamos con el CJ. Primero. Y es en este edificio de aquí, banda. Apuntamos. Buscamos allá. Ahí está. Fotografías de 50. Vamos a la número 7, raza. La número 7 se encuentra al final de estas dos callecitas. Aquí mero. Creo que es en una iglesia o en un túnel. Seguimos para allá rápidamente. Aquí está Leo Leo todo pegadito. No hay pierde. No hay pierde. No hay pierde. Sí, es arribita del túnel, banda. Nos paramos aquí. Apuntamos. Y según yo es aquí. Ahí está. 7 de 50. Ahí quedó. La número 8. Se encuentra justamente pasando el túnel. Si no nos equivocamos. Es en el Burger Shot, banda. En el Burger Shot. Ahí mero. Vámonos. Véngase mi CJ en corto. Let's go. Vamos en Friga por la foto. Vamos en Friga por la foto. Que el CJ anda de turista. Llegamos aquí. Llegamos aquí. Nos paramos enfrente del Burger Shot. Y ahí está. 8 de 50. 8 de 50. Vamos a la número 9. La número 9 se encuentra en este caminito, banda. En este caminito muy famoso de San Fierro o San Francisco. Vamos para allá. Ahí está la foto número 9. Vamos para allá en corto. Vamos rápidamente, hijos míos. Vamos a darle con todo para allá. Véngase mi CJ. Véngase mi CJ. Vamos a darle con todo mi CJ. Yo les recomiendo fotografiarlo desde abajo, banda. Para que no batallen, ¿ok? Miren, aquí, aquí. Paramos. Bajamos. Apuntamos. Y ahí está. La número 9. Vamos al número 10. El número 10 no está tan lejos. Está aquí, miren. Luego, luego. Aquí está el número 10. De hecho, está arribita esa estatua. Aquí mero. Aquí mero está. Apuntamos. Y vemos ahí a mi compadre. Ahí está la número 10. La número 11 se encuentra, si no me equivoco, a ver. Déjenme ver bien el mapa. Porque ando un poco perdido. La número 11 se encuentra aquí, raza. Creo que es justo arriba de donde hacemos las misiones secundarias de parquímetro. ¡Ay, parquímetro! Del güey que estaciona acá, raza, hombre. Creo que es ahí mero. Así que vamos para acá. Vuelta a la izquierda. Ahí donde dice parking. Aquí mero parqueate, apa. Y apuntamos. Y buscamos. Ahí está. Ya está arriba, mira. Allá. Ahí está. Fotografías 11.50. Aquí hay una foto. Una cámara. Listo, por si nos falta. Y vamos al número 12. ¿Dónde está el número 12? Se preguntarán ustedes. El número 12 se encuentra aquí, raza. En esta madre. Aquí mero. Ahí mero está el número 12. ¡Vámonos! ¡Let's go! ¡Métele mi CJ! ¡Métele mi CJ! ¡Métele! Aquí está el número 12. Nos paramos en corto. Buscamos. Y... Número 12. ¡Listo! ¡Número 13! ¿Dónde se encuentra la número 13, banda? A ver, la número 13. Según mis cálculos, está justo en este puente. La número 13 se encuentra aquí en este puente. Ahí mero. Y yo digo que para conseguir la foto, tenemos que irnos atrás de este edificio. Sí va a estar un poquito complicada conseguir esta fotografía, la verdad. Porque está muy, muy alto. Así que aquí nos paramos. Apuntamos. Y por aquí debe salir la foto. Ahí está. Número 13. ¡Saleo! ¡GG! Número 14 está en este mismo puente, pero al inicio. Aquí. Ahí mero está él. La número 14, perdón. Sí, 14. Así que vamos rápidamente a tratar de subir a ese puente. Para rifar la banda. Para tomar la fotografía número 14. A ver cómo nos va. Que yo digo que desde aquí la podemos tomar también, ¿eh? Vamos a ver si podemos. Vamos a bajarnos. Debe estar por aquí. Si no me equivoco. Hay que buscar. ¿Eh? ¿Qué me está tomando? ¡Ah! ¡La policía! Señor policía, espérese. Yo qué mal hice. Yo no he hecho nada mal, oiga. Pélate, pa. Ahora sí hice algo malo. No, vamos a subir al puente, banda. Porque la foto no nos reconoció ahí. Entonces. Para subir al puente creo que es sencillo. Es por acá. Tomando este atajo de los powers. Primero. Mira, ven. Ven cómo se puede tomar ese atajo en corto. Bueno, si podemos. Si podemos subir, obviamente. Ahí está. Güemo. Por eso es buena la moto. Por eso es buena la moto. Llegamos aquí a los límites del puente. Bajamos. Y ahí está, mira. La número catorce. Vamos al número quince. La número quince se encuentra en este lugar. Ojo, aquí va a estar muy complicado, banda. Les recomiendo salvar partida antes de ir a esa fotografía. Porque es en área restringida esa foto, eh. Esa foto se consigue en área restringida. Así que vamos rápidamente a salvar partida. Por si nos pasa algo malo. Por si no. Nunca se sabe, raza. Nunca se sabe. Así que vamos a fallar rápidamente. Vamos a nuestro piso franco. A salvar la partida. A ver qué pedo. A ver qué pedo. A ver qué pedo. Aquí estamos con el CJ. A Camero. Cuidado, señores. Uy, discúlpenme, discúlpenme. No, 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 no. ¿Qué está haciendo CJ? Casi la riego, eh. Che, policía viene con todo conmigo. Aquí está. Te diriges a San Firo. Listo. Ahora sí, vamos a la foto número quince. Por si nos pasa algo, ya sabemos a lo que íbamos. Ya sabemos a lo que íbamos, banda. Véngase. La número quince, como yo, en el mapa. El mapa es el lugar restringido. Entonces iba a estar un poco canijo entrar ahí. Pero ahorita vemos cómo la hacemos. Ahorita vemos cómo la hacemos, Shonby. No pasa nada. ¡Woo! Primero, señores. Hay que entrar hecho madres ahorita. Hay que entrar hecho madres. Además, vamos a ver si podemos tomar la foto desde acá afuera. Hacia me caigo el agua. A ver. ¡A huevo! Se pudo, miren. Nada más vénganse por aquí. Buscan el número sesenta y nueve. Y arribita. En esa parte, les toma la foto. Vale. Número quince ya quedó. Ahora vamos al número dieciséis. Está en la gasolinera, banda. Aquí, en esta gasolinera. El número dieciséis se encuentra en esta gasolinera. Vamos a ver qué pedo. ¡Uy! Que se tupido algo oficial. Y está arriba de la X. Dieciséis. Ahí quedó. Número diecisiete se encuentra en estos tres edificios. Aquí en la mera esquina. Vamos para allá. Rápidamente. Si están perdiéndose algo. O están desorientados. Bueno, les recomiendo pausar el video y ver las locaciones. Así que todo lo que estamos haciendo aquí está cerquita, banda. O sea, no van a batallar. Se supone que no tienen que batallar, raza. Así que vamos a darle con todo. Vamos a darle con Tokio de una vez. Que aquí el CJ anda full. Anda full. Ok, aquí andamos. Vamos a ver dónde está la foto. Bajamos. Buscamos. Y está aquí, miren. Entre los tres edificios. Tomamos foto. Diecisiete. Déjenme tomar agua, raza. Uf, su madre. Ay, güey, qué rico. A su madre me la acabé de un trago. Casi, casi. Se me seca la garganta en corto. Ok, número dieciocho. Se encuentra justo enfrente de estos edificios. Aquí, mero. Aquí, mero, banda. No hay pierde. Así que vamos para allá rápidamente. El número dieciocho. Que es este edificio grandote que está aquí. Apuntamos y buscamos, eh. Si es este de aquí o no. Canijo, a ver. El dieciocho me sale que es aquí, pero... Yo no creo. A ver, déjeme analizar bien esto. Porque el número dieciocho no me sale. Ah, canijo. No, la dieciocho se equivocaron, creo. No, la die... Ah, qué pendejo. Qué tonto. La dieciocho sí es ese edificio, banda. Sí es este, pero es por dentro. Perdón, perdón. Es por dentro, banda. Es el zomboteish. Aquí es donde hacen zombies. Entonces vamos a ir por dentro. Qué tonto, qué tonto. Aquí mero, miren. Aquí mero, entramos. Cuidado, señora. Cuidado, cuidado. Aquí mero. Bajamos. Let's go. Y aquí es. Ahí está. Fotografía número dieciocho. Ahí quedó. Ahí quedó, ahí quedó. Vamos a la diecinueve, banda. ¿Vale? La diecinueve está justamente en frente de esos tres edificios. Aquí mero. En esa esquina lo encuentran. Número diecinueve. Vámonos. Mira, aquí hay más cámara. Para llenar el rollo, ¿verdad? El rollo. Ahí quedó. Por si nos quedamos sin rollo. ¿Cómo no? ¿Cómo no, mi sillón? ¿Cómo no? Vámonos. Let's go. Cuidado, señorita. Cuidado, señorita. Cuidado. Vamos rápidamente. Vamos rápidamente. Aquí mero. Bajamos. Y ahora sí. A ver. Aquí mero está la foto. Miren ahí mero. Aquí en este edificio. No hay pierde. Claro que sí. Número veinte. Se encuentra justo... Se encuentra, perdón, justo atrás de este edificio. Aquí mero. Ahí mero está la fotografía. Número veinte. Vámonos. Vámonos en corto. En este edificio. Aquí mero. Hasta en lo alto. Miren allá. Allá está. Número veinte. Perfecto. Vamos al número veintiuno. Seguimos derecho por esa calle, racita. Y está justamente... Creo que si mis datos no se equivocan aquí. Ahí. En la media esquinita. Así que vamos para acá. Le seguimos derecho, derecho, derecho. Y luego de aquí a la derecha. Miren aquí a la derecha. Y aquí mero. Aquí mero están las fotografías. Aquí está el número veintiuno. Bueno, y la número veintidós, apa. ¿Dónde está? Más al norte. En la siguiente calle. Miren aquí. En la siguiente. ¿Quién está? La número veintidós. Vamos para allá. El sigue y anda cantando de felicidad. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Aquí está. Frenamos, chiquito. Y aquí está el número veintidós. Claro que sí. Número veintitrés. Vamos a regresar un poquito. Está justo atrás de la foto número veintiuno que tomamos. Aquí miren. En esa parte está la número veintitrés. Vamos para allá. Vamos en corto, en corto. Mi CJ. ¡Órale, papu! ¡Estás viendo y no ves! ¡Estás viendo y no ves! ¡Apa! Aquí mero. Bajamos. Apuntamos. Número veintitrés se encuentra a Kimero Kawamero. Ok. Número veinticuatro me pregunta la banda. Vamos a verla aquí en el mapa rápidamente. La veinticuatro se encuentra, raza, en un centro comercial que está aquí. Miren. En esta parte. Así que apuntamos y vamos en chinga. Es un centro comercial que está ahí, leo, leo. Así que vamos para allá. Vamos para allá. ¡Cuidado, señor! ¡Cuidado, cuidado! Venga, se mi CJ. Aquí mero. Paramos justo enfrente del centro comercial. Apuntamos arribita. Y ahí está. Número veinticuatro. Claro que sí. Número veinticinco. Veinticinco. La veinticinco, raza, se encuentra en el famoso negocio donde Tony Stark se paró a comer donas. Aquí mero. Así que vamos para allá. A ese famoso negocio de donas aquí en San Francisco. O San Fierro. Vamos para allá en corto. ¡Uy! Casi chocó la patrulla, ¿eh? Casi chocamos con la patrulla. Oiga. Aquí a la derecha, compadito. ¡Ay, señor! Aquí se está viendo. Cuidado. Aquí mero. Tough Nut. Así mero. Veinticinco. Ahí quiero. Número veintiséis. Se encuentra en el ayuntamiento de la ciudad. Justamente aquí. En la parte de atrás. Vamos para allá. Número veintiséis. Se encuentra en la parte de atrás del ayuntamiento de la ciudad. Vamos todo esto por acá. Bajamos por esta calle de aquí. Seguimos derecho a nuestra motorcycle. Y llegamos aquí. Aquí está el ayuntamiento. Lo fotografiamos. Acá está. Número veintiséis. Y la número veintisiete se encuentra justo enfrente del ayuntamiento. Ok. Aquí está. Justo enfrente, banda. No hay pierde. Vamos por acá en corto. Aquí a la derecha. Llegamos. Y ahora tomamos la foto aquí enfrente. Listo. Listo que listo. Veintiocho se encuentra en un hotel muy cercano de aquí. Aquí está el hotel, banda. No hay pierde. Aquí mero. Vamos a ese hotelazzo. A ver qué tal está. Vamos a ese hotelazzo. A ver qué pero. A ver qué pero. A ver qué está pasando. Aquí me va a la izquierda. Subimos por aquí. Ahí está. Este es el estacionamiento del hotel, banda. Este de aquí. Seguimos. Siguiente calle a la derecha. Aquí mero. Y creo que está en la parte de atrás del hotel. Sí, aquí está. Veintiocho. La número veintinueve está ahora enfrente del hotel. Ya no en la parte trasera, sino ahora enfrente del hotel. Así que rodeamos rápidamente. Rodeamos, rodeamos. En corto, en corto. Y sí, J.K. Johnson. Aquí mero. Cago a mero. Ahí está. Y aquí está el número veintinueve. Número treinta se encuentra en el parque de béisbol. Justamente aquí. Ahí mero. No hay ningún pierde. En ninguna foto hay ningún pierde, raza. Nada más agarramos aquí la moto. A la izquierda. Y aquí está la número treinta, creo. Sí, número treinta, Simón. Bajamos. Y acá está la número treinta. ¡Claro que sí! ¡Treinta y uno! La treinta y uno está en el lugar donde están construyendo. Cerca del garage de Doherty. Donde vive CJ. Onde está el negocio de CJ. Así que vamos al lugar de construcción rápidamente, por favor. Vamos a hacer aquí milagros. ¡Woohoo! Derechito. Aquí llegamos. Y la fotografía se encuentra acá. Pero no me acuerdo bien en qué parte. A ver, déjeme. Creo que está allá. Ahí está, mira. Arriba de la grúa. Treinta y uno. Ahí quedó. La treinta y uno ya quedó. Número treinta y dos. ¿Dónde está la treinta y dos? Treinta y uno acá está allá. Treinta y dos. Está en la estación del tren. Enfrente del garage de CJ. O sea, aquí mero. Vámonos. Ah, no, no. Está por dentro de la estación. Perdón. O sea, está aquí. En las meras vías. O sea, que bajamos por aquí. Aquí mero. Frenamos. Bajamos. Ahí está. Número treinta y dos, raza. La treinta y tres se encuentra en este muelle. Justamente aquí, banda. Vamos para allá en corto. Podemos seguir la vía del tren si no quieren perderse mucho. Seguimos la vía del tren. Ay, güey. Necesito otra agua. Ahí mero. Y aquí está. Llegamos. Bajamos. Tomamos nuestra cámara. Y aquí está arriba. Está justo arriba de esta madre. Justo aquí arribita, banda. Para que no se pierdan. Número treinta y cuatro. Está un poquito más atrás, raza. Está en este edificio. Aquí mero. Aquí mero, aquí mero está. Vamos a regresar randito. Venga, mi CJ. Aquí merito. Aquí merito. Uy, cuidado. Cuidado, cuidado. Y está arriba de esos dos tambos, banda. Esos dos tambos. Bueno, arriba de esas dos madres está la foto. Miren. Ay, güey. ¿No? ¿Dónde está? ¿Qué cabrón? Yo me acuerdo que estaba aquí. A ver. Déjenme ver bien dónde está la treinta y cuatro. Ok. Está por el otro lado. Está por enfrente, pues. O sea, sí son esos dos tambos, banda. Pero es por enfrente, según. O sea, es por acá, al parecer. Se tiene que tomar la foto desde acá. Ajá, aquí mero. Sí, ahí está. Ahí está, treinta y cuatro. Ya quedó. Ok, la treinta y cinco. Hay que regresar un poquito al parque de béisbol. Por aquellos rumbos. Está aquí la treinta y cinco, banda. En contra esquina del Burger Shot. Así que vamos a pegar rápidamente. Ya mero acabamos las fotos. En corto, como les dije. En un video. Este pedo se iba a acabar. Este pedo se iba a acabar. ¿Cómo no? Venga, semi-CJ. Qué buen madrazo, ¿eh? Y se murió un canijo. F en el chat, compadre. F en el chat. Vámonos. Pero qué buen guamazo se metió, la verdad. Súper, súper guamazo, la neta. Ahí está. Bajamos. Y tomamos la foto. Treinta y cinco. Aquí está. Número treinta y seis. Está en contra esquina de esa calle. Está aquí mero. No, no, perdón. Aquí mero. Ahí mero. No hay pierde. Vamos para allá. Treinta y seis se encuentra ahí. Let's go. Cuidado, señores. Cuidado. Aquí mero. Hemos llegado. Ay, se metió un pinche. No sé qué sea. Se metió un bicho o algo. Treinta y seis. Ahí está, banda. Ok, treinta y siete. ¿Dónde está la treinta y siete, Ferquiote? Ya para acabar este pex. Treinta y siete se encuentra, hijos míos. Por aquí donde andamos. Está esta como calle curvada. Sí, esta callecita. Bueno, acá está. Miren, al final de esta calle está la foto número treinta y siete. Vamos para acá. Vamos a agarrar esta calle de aquí. Y ahorita vamos a la derecha en chinga. Aquí mero, a la derecha. Y está la foto en ese teatro de ahí, raza, si no me equivoco. Vamos a ver. Ahí mero. Treinta y siete. Treinta y ocho está. Treinta y ocho, perdón. Está atrás de nosotros. Justamente en la tienda hippie que acabamos de pasar. Politeamos con la misma cámara. Y aquí está, miren. Treinta y ocho. Treinta y nueve está en la iglesia que está ahí luego, luego. Aquí miren. Está todo súper cerquita. Creo que de aquí también la pueden tomar. No, hay que acercarnos un poquito más. Hay que acercarnos un poquito más. La treinta y nueve está ahí. Miren, aquí mero. La treinta y nueve. Ay, perdón. La treinta y nueve se encuentra aquí. Ahí está. Y la cuarenta está justo enfrente, banda. Aquí estuvo la treinta y nueve. Acá está la cuarenta. Aquí mero. Aquí debe estar. No. Ok, no. Es la cuarenta, perdón. No está en la calle. Está en el cementerio. Ya me acordé. Aquí debe estar la cuarenta, si no me equivoco. ¿Dónde? ¿Dónde? Acá está. Está bien escondida por los árboles. Miren, está justo aquí. En ese cementerio, arribita. Ahí está la cuarenta, eh. Ok. Y la cuarenta y una está en un club campestre. Creo que está por acá. Aquí miren. Son ganchas de tenis. Creo de golf. No sé qué sea. Creo que son de tenis. Vamos para allá. Para ver la cuarenta y una en corto. Aquí a la derecha. Aquí mero. Aquí mero. Aquí está. Y aquí mero. Cuarenta y uno. Perfecto. Y la cuarenta y dos raza está justamente enfrente en el hotel de ese club. Ahí está. La cuarenta y dos se encuentra aquí. Miren nada más. Aquí mero. Kawamero. Nos acercamos por acá. Y allá está. Miren. Nada más que hay que hacernos un poquito más patas para que alcance la cámara. Ahí está. Cuarenta y dos. Vale, vale, vale. La cuarenta y tres está un poquito lejos, eh. Ya está un poquito más en autopista. Está en este puente de acá. En San Fierro. Justo en ese puente. Ahí está el número cuarenta y tres. Vamos para allá en corto. Déjeme matar al pinche bicho. Ya lo vi. Está en la pantalla. No pude matarlo. Si es un bichito, eso es de luz. Vamos para acá. Agarramos esta. Y mira qué bonito es este San Andreas, banda. Qué precioso. Cómo no. Cómo no, cómo no. Vamos derecho, vamos derecho. Vamos derecho, mi CJ. Vamos derecho. Aquí mero. Aquí bajamos. Nos ponemos en medio para no absorbar la carretera. Y acá está la número cuarenta y tres. ¿Vale? La cuarenta y cuatro está en la televisora de San Fierro. Que está en las montañitas de aquí. En el minicerro que tiene San Fierro. Así que vamos para allá. En aquella antena. En aquella antena de allá. Allá está la número cuarenta y cuatro. No creo que le podamos dar desde aquí. Si les damos, somos unos cracks, ¿eh? En serio. Pero no creo que agarre. No, no creo que agarre. No, no, no. Vamos a tener que acercarnos. Ni pedo. Vamos para allá. Vamos a acercarnos a la televisora de ahí. Creo que la foto es en la antena, raza. Si no me equivoco. Creo que sí, creo que sí. Vamos para allá. Vamos para allá. En corto, en corto. Mi CJ. Uy, es por acá. Casi te caes a la Watermelon. No, 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 no. Vámonos. Vamos a agarrar tantita carretera por aquí, raza. Tantita carretera por aquí. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver cómo nos va. Venga, che. Venga, che. Derecho, derecho, mi CJ. Derecho, derecho. Primero a la derecha, compadre. Chingueve, flores. Se han encontrado bastantes. Flores para las novias, dijo el CJ. Para las Girlfriends. Primero. Uy, estuve chiquito. Te mandabas muriendo. No te rajes, no te rajes. No te rajes. No mames, se rajó. Voy a tener que agarrar el camino normal, entonces. Un chamoto ya bien... Forzada la chiquita. Ya bien, bien forzada, raza, ¿ya? Aventando humo ya. No, no, pobrecita. Aquí a la derecha. Sí, anda en las últimas, pobrecita. Ya anda en las últimas. Y aquí debe estar la foto número 44, banda. Vamos a ver. Creo que está... Aquí, miren. Ahí está. Fotografía número 44. La 45 se encuentra en estos como círculos de aquí. Está en el segundo círculo. Ahí mero. Vamos rápidamente. Ahorita vamos a ver la recompensa que nos da, banda. Ahorita vemos la recompensa que nos dan. Por aquí bajamos. Tomamos el atajo. ¡Uy! ¡Qué madrazo, mi CJ! Pero bueno, ahorita vamos a ver qué onda. A ver. Creo que ahí debe estar la segunda. Ah, cabrón. Ahí está. Quimero. Uy, qué buenos gráficos. Ahí estaba la 45, ¿vale? La 46 está justo enfrente, raza. La 46 está aquí. Si no me equivoco es aquí mero, miren. Justo enfrente. No hay pierde. Vámonos. Véngase, véngase, mi CJ. En corto. En corto. En corto. En corto. Chemoto ya me aguantó todo el viajesote por las fotos. Quimero. Bajamos. Apuntamos. Y acá debe estar la fotografía. 46. Vale. Vamos a la 47. La 47 se encuentra justo en la entrada del aeropuerto. ¿Ok? No hay pierde. Ahí mero. En la entrada del aeropuerto, banda. Vámonos. Vámonos, vámonos. En corto, mi CJ. En corto. En corto, en corto, en corto. Aquí está. Paramos tantito. Hola, señor. ¿Cómo está? Buenas tardes. Tomamos la foto. Número 47. GG. Ahora, ¿dónde estará la número 48? Está dentro del aeropuerto. Esto va a estar complicado. La 48 está dentro del aeropuerto. Está en estos edificios de aquí, dentro del aeropuerto. Sí, va a estar complicado entrar. Vamos a ver cómo le hacemos. Creo que vamos a tener que hacer maravillas para entrar. Tengo poca vida. No había visto. ¿Por qué? ¿Por qué tengo poca vida? Tiene hambre el CJ, ¿verdad? No, manche. Espéreme. Antes de hacer eso, ¿hay que comer algo? No se me vaya a morir de hambre, mi compadre. ¿Y será por eso? No había visto que tenía poca vida. Vamos a arriesgarnos. Chingue su madre. A ver. Para entrar, hay que hacer milagros. A ver si me sale el milagroso que quiero hacer. A ver. A huevos. Y me alcanzó el CJ. Eso, mi CJ. Tú eres canijo, papu. GG. Abrete sésamo. Ah, cabrón. La policía. Adelante, adelante, adelante. Ahora sí. Entramos nosotros. Vámonos. Ya entramos. Ese es el hack más sencillo para entrar al aeropuerto. Anda. Super hack, raza. Super hack. Bien viejo. A ver, acá está la fotografía de una vez. La número 48. Aquí está. Paramos. Foto. Hasta arriba. Ay. 48. La 49 está justo aquí también. Aquí mero. Vamos para allá a tomar la foto número 49. Y ahorita vemos qué onda. Que, por cierto, en esta locación se encuentra también la bazooka, eh. Pero la bazooka chida. La bazooka. No el lanzacohetes, el RPG, no. La bazooka, bazooka chidita. Miren, ahí está. Esta es la bazooka chidita. Aquí está en San Fierro. En el aeropuerto de San Fierro para que la consigan. Miren. Es automático y todo. Miren, miren. Fijao y todo el show. No, no. Esta te va a tirar mucho paro. La verdad que esta bazooka te va a tirar demasiado paro. Pero a ver. El número 49. La foto 49. Se encuentra. Primero bajamos. Ok. Y... ¿Dónde está la foto? Aquí está. Ahí está. Miren nada más. Está entre esos tanques. Ok. Ok. La número 50, Fer. ¿Dónde está? La 50 se encuentra justo en el puente de acá. Ahí mero. Ok. Yo creo que de aquí le podemos dar. Está aquí la foto. Para ver. Yo creo que sí nos podemos dar por aquí, ¿no? Fíjate que no veo el circulito. Ahí está. Ya tienes todas las fotos. Tomaste todas las fotos. Las armas se llevaron al garage de San Fierro. Claro que sí. Ahora vamos a ver cuáles son las armas. Cuál es la recompensa que nos dan por completar o tomar todas las fotos de San Fierro en GTA San Andreas. ¡La edición definitiva! Ok. Vamos al garage de San Fierro para ver las armas que nos dan raza. Por haber completado este poderoso logro. Vamos a ver qué onda. Vamos a ver qué show. ¡Andoches! ¡Con permisito! Dijo el monchito. Allá va el sillón en friega. Vamos rápidamente. Aquí tomamos a la derecha en cuarto. Cuidado. Oye, oiga. Me sorprende que... Que esta moto aguantó. Veme, ya vi esta madre. Hijo de Zupin Floyd. Me sorprende que esta moto aguantó, la verdad, todo el... El viajesote, eh. Con las fotos. Eso me sorprende, la neta. Me sorprende, me sorprende. Ahí voy, ahí voy, hijo de Zupin Floyd. Cuidado, mi oficial. Cuidado, cuidado. Oiga, tengo un bicho aquí. Pero no es mosca ni zancuda. Esos chiquitititos de luz. Eso, no sé cómo se metió. En serio, no sé cómo se metió. Pero ahorita va a ver, hijo de Zupin. Ya lo vi. Por aquí anda el canijo. Por aquí anda. Bueno, hemos llegado al garaje de San Fierro. Aquí está, raza. Lo que nos dan es una granada. Perfecto, vamos a tomar la granada. Tengo... Tengo explosivos de estos. De mochila. No la voy a agarrar porque siento que está más chido el de mochila, la neta. Pero nos dan una granada. Nos dan una escopeta. La escopeta se ve que está chidita. Hay que mejorar todavía la habilidad de CJ con la escopeta. No está tan chida. Nos dan una escopeta. Nos dan una Uzi. La Uzi siento que sí está chidita. Mira nada más. La Uzi está poderosa, raza. Y nos dan un rifle francotirador. Que ese, la verdad, sí tira un parote, eh. La neta. El francotirador sí tira un parote, pero de los buenos. Mira nada más. Mira nada más. El franco está chidito, raza. Bueno, es perro. Amén, es perro. Así que esas son las armas. Esa es la recompensa que nos dan por tomar todas las fotos en GTA San Andreas. Gracias, la edición definitiva. ¡Ay, qué robo, banda! ¡Cómo no! ¡Gi, gi, gi, gi! ¿Cómo no? Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Ahí está, racita. Muy bien. ¡Uf! Justo en un gameplay nos alcanzó a hacer esto. Alcanzamos, perdón, a hacer esto de las fotos. ¡Qué chido! Va, vamos a echarnos una misión. La misión del Truth para acabar este gameplay. ¿Cómo debe...? Ah, no, quería el gimnasio. Espérdeme. ¿Debo llevar, sigue a comer algo? Y a ir al gimnasio porque tengo demasiada gordura. Y quiero ir a los... Sí, tengo demasiada gordura, güey. Quiero que el CJ... El CJ baje a hacer este ejercicio, por favor. Si anda pa'l perro, la neta. Salir tanto con Denise nos está afectando. Tengo que salir con ella aparte. Antes de hacer misión, tengo que salir con ella para ver el 100% con ella. O sea, la verdad, lo de las novias... Yo sé que no es 100%, que no es necesario, pero sí me gustaría. Y sí me gustaría realizarlo también. ¡Oh, yo tengo agua! F en el chat. F, 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 F en el chat. ¡Buenas noches! Voy a hacer este... Cardio, ¿verdad? A ver. Nivel... Nivel 7. Para empezar. Y ahí el CJ va a bajar toda la grasa, banda. Y el CJ va a andar el 100%. No se preocupe, ni nada más. Ni nada más. Ya estamos en nivel 10. ¡Oh! Ya estamos lento. ¡Oh! ¡Oh! ¡Corre CJ! ¡Corre CJ! ¡Hasta el dedo se me va a cansar, banda! ¡Hasta el dedo se me va a cansar! Van a ver, ¿ya? Ya está... Esto va a estar chido. Nada más escuchen ahí el dedo en chinga. Nada más ahí está el dedo en chinga. El dedo en friega. El dedo en friega. ¡Corre! 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 ¡Uh! ¡Uh! ¡Tú puedes, CJ! ¡Tú puedes! A ver, ¿a qué hora se cansa, mi compadre? Sí, ya si lo bajamos de nivel, pues está más relax. Miren el CJ. Está como que... ¡Uh! ¡Vaya huevo! ¡Súper sencillo! ¡Súper sencillo! ¡Súper sencillo! 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Vámonos! ¡Corto! ¡En corto, en corto, en corto! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Vámonos! ¡En friega! ¡En friega! ¡En friega! Ahí está en chinga. Ahí está en chinga el CJ. ¡Venga, che! ¡Corre! ¡Corre, chiquito! ¡Corre! ¡Corre, chiquito! ¡Corre! Ya debe haber bajado un buen con eso, yo digo. Yo digo, yo opino. Venga, venga, venga. ¡Resistencia mejorada! Pues ya, ya podía correr infinito por las misiones de ladrón. Tengo entendido. Ya bajó un poquito la gordura. No mucho, pero sí bajó. ¿Saben también lo que baja la gordura? La natación en el juego. También baja la gordura. Bastante. Che, Che, la está en directo y escucha todo para acá. Lo voy a cerrar ahorita la puerta. ¿Escuchen? Uy, uy, uy. Se escucha, se escucha. Venga, venga, venga. ¡A la madre! No, es que ya estaba marranito, mi CJ. Ya estaba pasadito de peso, la neta. Ya, mi compadre, ya. Ya andaba dando las nalgas, la neta, banda. Ya andaba dando las nalgas, mi compadre. Venga, 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 venga. Igual la resistencia ahorita siento que no nos, no nos, este, ayudaría tanto. Bueno, a lo mejor para nadar, porque para correr, pues ya andarse en el CJ. Tengo entendido. Venga, 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 venga. Métele, métele, métele. Su madre, nunca se cansa, ¿o qué? Uf, hay que bajarla al 100 de una vez. Hasta me cansé yo. Me puse el dedo bien mamado. Uf, 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 uf. Escucha, un chingo de eco, ¿eh? Chingo, chingo de eco, banda. De a madre, bastante eco. Sí, bajamos la gordura. Sí, bajamos la gordura, banda. Ojalá si fuera en la vida real, la neta. Ojalá si fuera en la vida real. Está en friega, está en friega, mi compadre. Está en friega. Está en friega, está en friega. Sí, vamos a llegar a 10.000 de distancia, ¿creen? Ya, ya con esos, DJ. Listo, ya la bajamos un buen, Razan. Ni modo que miren que no. Sí, la bajamos un buen, la neta. A ver. Sí, la bajamos casi a cero. Casi a cero. Ya, se ve un poquito más alivianado el CJ. Musculatura, ¿cómo andamos? Al 100. Sí, ya te ves más alivianado, compadre. Ya, 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 ya. Ok, vámonos para los santos. Ok. Siento que debería de irme en chinga. Vamos a ir con Denise. Y con eso cerramos el episodio, se me hace. Así que vamos rápidamente. Véngase. Igual en la misma moto. Se aguanta vara, se aguanta vara. Vámonos, mi CJ. Cortina de humo. Fuga para los santos, raza. Fuga, fuga para los santos. De una vez. Fuga para los santos driving. Para los santos driving, banda. Ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos. ¡Uy! Cuidado, mi CJ, que andas asentándote la mouse, papu. No agarre flores, pero ya agarro unas en los santos. Agarramos el clásico atajo, que es por aquí. Y en corto llegamos. Por aquí mero. Hay un camino más largo, ¿eh? El juego te pone en el GPS. El juego te pone el camino más largo, miren. Se pone por toda la orilla. Pero yo siento que el camino que voy a agarrar yo está más en corto. Siento yo que acordamos más camino, pero ahorita vemos. Ahorita vemos qué pedo. Siento que acortas más camino por aquí. Y pasas por todo el campo en chinga. Siento yo. Vamos a ver qué onda. Vamos a ver qué onda. Vamos a ver qué onda. A ver, a ver, a ver. Ahí va el CJ en friega. Ahí va mi CJ en friega. Siento yo que sí se puede. Por acá. Uy, qué buen madrazo, mi CJ. Seguimos las vías del tren por aquí, en corto. Y ya vamos a llegar a los santos. Sí, siento que es más rápido por aquí. Está bien. Yo siento que sí es más rápido por aquí, raza. La neta. La neta, la neta. Uy. Uy. Mira ahí está la... ¿Cómo se llama esta madre? ¿La de Cars? La Marta, la Betty. No sé cómo se llama. Cuidado, señores. Cuidado. Aquí a la derecha. Derechito, derechito. Cuidado, cuidado, señores. Uy. Hay que agarrar flores ahorita. Para ir con la Denise en corto. Que ahorita no debe estar en casa, eh. Lo más seguro es que esté trabajando. O no sé dónde chingado esté. Entonces vamos a llegar a dormir a casa de CJ. Para ahí. ¿Se ve que me pongo los lentes oscuros? ¿No creen? ¿O creen que está de mano lentes? Yo creo que sí le da un poco de estilo chido a CJ. No sé. ¿O cómo me han mandado sin lentes? ¿Cómo ven ustedes? ¿Sin lentes o con lentes? No, igual le pongo los converse azules. Igual sí me pongo los converse azules, raza. Para que sí esté chidito. Uy. Lonche sigue andando con todo. Con todo, con todo. Acá están las flores. No miras que ya tenía flores. No, no tenía. Ahí está. GG. Ahora sí, vámonos. Ya tenemos las flowers. Vámonos, vámonos. A ver si no me ven ningunos balas ahorita. ¡Élense, perros! Sí le alcancé a atropellar uno mínimo. ¡Uy! ¡Cortenores! Vamos al Grove Street rápidamente. En tres minutos llegamos. En cortinas. Estamos en nuestra house. Mira qué hace aquí un camello, güey. Eh, vato. La neta, te voy a decir algo, compadre. Fuera de mi house. Fuera de mi house, güey. De mi barrio. Aquí no quiero balas. Por favor. Por favor. Casa de los Johnson. Maldito mosco. Hijo de su madre se me fue. ¿Qué vas a pasar ahorita, mosquito? Por aquí. A ver. Dejen primero poner si llego a Perry. Para la cita, ¿verdad? Obviamente. Que serían los Converse azules. Y... ¿Qué más raza? Los lentes. Vamos a ver cómo se ve con lentes. Igual ahí se ve chidito. Vamos a ver. Vamos a ver qué pedo. A ver. ¿Qué era Prolapse? Ajá. Zapatos de bota azules. Igual ahí me pongo el pants también, ¿no creen? Me pongo el pants de una vez para que rife. Ahí están los Converse azules bien bonitos. Claro que sí. Claro que sí, creo que sí. A ver, Prolapse. Piernas. Los pants, ajá. Los pants. Estos están chidos. Mames, ah, te ves bien chido, CJ. Uy, uy, la Shaila anda con todo. La Shaila anda con todo. Ahí está. GG. Thank you, sir. Ay, tengo moco. A ver, Prolapse. Relojes, no. Entonces, ¿de dónde? No, no compré lentes, güey. Fíjate que no compré lentes. Ok, entonces estás bien así, güey. Ahí quiero. Andas bien, mi querido CJ. Ok, ahora sí vamos a mimir. Y después vamos con Denise. Y con eso acabamos el episodio, banda. Con eso acabamos el episodio. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Buenas, buenas. Cuidado, señores. Ya debe estar esta morra en su casa, ¿no? Quiero pensar que ya debe estar ahí. Quiero pensar que ya debe estar ahí, por favor. 58, 59. Ya son las 8, güey. Debe estar ahí. Sí, aquí está ya. ¡Qué bueno, compadre! ¡Qué bueno! A ver. Bueno, buenas. Flores. Ay, perdón. ¡Hey, pretty lady! Mira, Ten. Te traje un regalito. Quería ir a un club a bailar, ¿eh? Ok. Vámonos. ¿O no? Sí, sí quiere ir a un club a bailar. Vamos a bailar entonces, morra. Let's go. Let's go, let's go. Esta chica es peligrosa, dice. Vámonos. Vámonos. Let's do it, dice el siguiente. Let's do it, let's do it. ¿Cómo no? Let's do it. Let's do it. Venga, che. Venga, che. En corto. Aquí a la derecha. Y aquí está. El Alhambra. Alhambra. Este mero. Véngase, mi amor. Vamos a bailar. Vamos a bailar. ¿Cómo no? Sin música. Claro que sí. Por el copyright. Venga, che. Venganza. ¿Cómo no? Venga, qué. ¿Cómo no? Gracias. 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 Vamos. Se la está rifando la Powerful. ¿Cómo nos enfrega? Vámonos. Como dos jóvenes enamorados. ¡Quítese, pelado! ¡Woohoo! ¡La morra gritando! ¡Qué pedo! ¡Uy! ¡Ah, sincha! ¡Uy! Ando chocando mucho. Ando chocando mucho, hombre. Primero. Ahí está. Te invito a tomar un café. Véngase. El último café del gameplay. Y claro que sí. ¡Claro que sí! Vamos a ir. ¡No problem! ¡Vámonos! Dale, CJ. Está hardcore. Sí, está hardcore. Sí, está hardcore. ¿A qué decido que no? Sí, sí, está hardcore, wey. ¡Ay, ay, ay! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vámonos! ¡Let's go! Quién sabe cuánto lleve de progreso con esta Denise, eh. Todavía faltan unas pocas citas, yo digo. Que sí faltan unas pocas citas, pero vamos a ver qué onda. Para ver qué nos dan el 100% la Denise. ¿Cómo no? Que sí he estado saliendo bien con ella, eh. Sí he estado saliendo muy bien con ella, la neta. Y así. Pero ahora, hasta aquí dejamos este hermoso y precioso episodio de GTA San Andreas. La versión definitiva. Espero les haya gustado. Mañana retornamos. Bueno, no mañana. Otro día regresamos con otro episodio de GTA San Andreas. Creo que sí. ¡Cuídense mucho! Y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Bye, bye! ¡Adiós! ¡Ya me fui! ¡Adiós!